Si confundes tu cuerpo con tu alma, es que estás enamorado. Es que estás enamorado, si recuerdas los versos de tu infancia, es que estás enamorado. Es que estás enamorado, si percibes el llanto más callado. Si percibes el rosa de unas manos, es que estás enamorado. Estás enamorado, descubrir lo bella que es la vida, confundir la noche con los días. Estás enamorado, caminar con alas por el mundo, vivir con el corazón desnudo. Estás enamorado, ignorar el tiempo y su medida. Estás enamorado, contemplar la vida desde arriba. Estás enamorado, divisar la estrella más pequeña. Estás enamorado, olvidar la muerte y la tristeza. Estás enamorado, estar enamorado, ver el mar con árboles y rosas. Estás enamorado, escuchar tu voz en otra boca. Estás enamorado, respirar el aire más profundo. Estás enamorado, confundir lo mío con lo tuyo. Estás enamorado,Allah. Estás enamorado, ve el par de tres amantes. Estás enamorado, por ti cosa buena. Ay, mira, ven que te quiero. Por tu amor me desespero. Ay, mira, ven, 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 ven. Que mira que yo quiero. Ser para ti. Oye, cosita buena vez Oye, dime que me quieres tú a mí Como yo, 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 yo te adoro Eres mi tesoro, mamá Porque este bonito es el amor La noche y esta noche Que pase yo contigo, mami Mira Amor Enamorado 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 Enamorado